Ser especial en contraposición a ser impecable Ser especial implica una falta de confianza en todo el mundo excepto en ti mismo Depositas tu fe exclusivamente en ti Todo lo demás se convierte en tu enemigo, temido y atacado, mortal y peligroso, detestable y merecedor Únicamente de ser destruido Cualquier gentileza que este enemigo te ofrezca no es más que un engaño Pero su odio es real Al estar en peligro de destrucción tiene que matar Y tú te sientes atraído hacia él para matarlo primero Tal es la atracción de la culpabilidad Ahí se entrona a la muerte como el salvador La crucifixión se convierte ahora en la redención Y la salvación no puede significar otra cosa que la destrucción del mundo Con excepción de ti mismo ¿Qué otro propósito podría tener el cuerpo si no ser especial? Esto es lo que hace que seas frágil e incapaz de defenderse a sí mismo Fue concebido para hacer que tú fueses frágil e impotente La meta de la separación es su maldición Los cuerpos no obstante no tienen metas Tener propósitos es algo que solo es propio de la mente Y las mentes pueden cambiar si así lo desean No pueden cambiar sus cualidades inherentes ni sus atributos Pero si pueden cambiar el propósito que persiguen Y al hacer eso los estados corporales no pueden sino cambiar también El cuerpo no puede hacer nada por su cuenta Consideralo un medio de herir y ser herido Consideralo un medio para sanar y sanará Solo puedes hacerte daño a ti mismo Hemos repetido esto con frecuencia Pero todavía resulta difícil de entender A las mentes que desean curar y no atacar les resulta muy obvio El propósito del ataque se halla en la mente Y sus efectos solo se pueden sentir allí donde se encuentra dicho propósito La mente no es algo limitado Y a eso se debe que cualquier propósito perjudicial Le haga daño a toda ella cual una sola Nada podría tener menos sentido para los que se creen especiales Nada podría tener mayor sentido para los milagros Pues los milagros no son sino el resultado De cambiar del propósito de herir al de sanar Este cambio de propósito pone en peligro al especialismo Pero solo en el sentido de que la verdad Supone una amenaza para todas las ilusiones Ante ella no pueden quedar en pie No obstante ¿Qué consuelo encontraste jamás en ellas Para que le niegues a tu padre El regalo que te pide Y para que en lugar de dárselo a él Se lo des a ellas Si se lo das a él El universo es tuyo Si se lo das a las ilusiones No recibes ningún regalo a cambio Lo que le has dado a tu especialismo Te ha llevado a la bancarrota Dejando tus arcas yermas y vacías Con la tapa abierta Invitando a todo lo que quiera perturbar tu paz A que entre y destruya Te dije anteriormente Que no te detuvieses a examinar los medios Con los que se logra la salvación Ni cómo se alcanza ésta Pero examina detenidamente Si es tu deseo ver a tu hermano libre de pecado Para todo aquel que se cree especial La respuesta tiene que ser no Un hermano libre de pecado Es enemigo de su especialismo Mientras que el pecado De ser posible Sería su amigo Los pecados de tu hermano Justificarían tu especialismo Y le darían el significado Que la verdad le niega Todo lo que es real Proclama que él Es incapaz de pecar Todo lo que es falso Proclama que sus pecados son reales Si es un pecador Tu realidad entonces no es real Tu realidad entonces No es real Sino únicamente un sueño De que eres especial Que dura solo un instante Antes de desmoronarse Y convertirse en polvo No defiendas Este sueño insensato En el que Dios se haya privado De lo que ama Y tú te encuentras Más allá de la posibilidad De salvarte Lo único que es seguro En este mundo Cambiante Que no tiene sentido En la realidad Es esto Cuando no estás Completamente en paz O cuando experimentas Cualquier clase de dolor Es que has percibido Un pecado en tu hermano Y te has regocijado Por lo que creíste ver en él Tu sensación De ser especial Pareció estar a salvo A causa de ello Y así Salvaste A lo que habías designado Como tu salvador Y crucificaste Al que Dios te dio En su lugar Y de este modo Estás en la misma Encrucijada Que él Pues sois Un solo ser Por lo tanto El especialismo Es su enemigo Así como el tuyo Gracias por ver el video Gracias.